¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 El castigo es anulado Este jugador encargado de la patada para el equipo Tigre Es número 31 Acomodado el balón, listos derecha, listos izquierda ¡Y vámonos! ¡Ahí va la patada! Cómo... Detrás de la llave 30 Recuerda el balón, siguen avanzando Lezcan más contacto Y lo van a defender por la llave 35 Ahí con el brazo avance El equipo Ague Una buena oportunidad Diez llaves por avanzar Los cargones De un ataque de balón En la llave 33 ¡Vamos! la corrección efectivamente ganamos en la segunda y dos porada al gol número 18 sigue agarrando primero y dos porada al gol ya en el territorio buena oportunidad la corrección la corrección la corrección la corrección el centro ganan cuatro llaves entregados en la segunda y dos porada al gol ya en dos horas preparados para mover el balón ¡A la fuerza! ¡A la fuerza! ¡A la fuerza! Para los XVIII vienen en takie, muy larga, tierra de nadie Concleta La última oportunidad para А aldones, vamos a preparar un cacer Ya se van a poder, la última oportunidad Los Aldones Para el XVIII por la banda de aquí en el aporte suelto a los muebles, completo el pase y va a lograr el segundo y el este va a escañar los compañeros en el terreno de juego que marca aquí en la oficina el jugador es última oportunidad la infracción el jugador es una vez más el jugador es una vez más el jugador es una vez más y hay otro panino amarillo vean los que marca en la oficina esta vez el jugador es contra el jugador en las primeras 10 colaciones que tiene 4 oportunidades primera oportunidad con el balón número 5 ya los contactos en la oficina lo trae y va a perder van a perder 2 2 ¿Cuántas veces quieren venir a la cara? Eres lobo, bebé. Listo, número nueve, segunda oportunidad de mandar 10 caras para avanzar. Número y ocho en el pase. ¡Con Pepe! Sigue avanzando, la gente está dando. Y lo van a ver en el torneo a la izquierda. Marín, está en primera, igual, ya no hay un poquito de ataque. Listo, número nueve, primera oportunidad de mandar 10 caras para avanzar. ¡Vamos! Ahí, con la baña querida, que está a doblar la espina, pero, lo que tienen atrás, van a perder ya los calzones, vendrán a la oportunidad. ¡Vamos! Y van a perder los ganas. Un poco más de que ya los ganan. Listo, segunda oportunidad. Número 18, se mueve el balón. Pase completo. Listo, vamos a perder a Sebastián Anávez. ¡Listo! 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 Listo ya para la patada de Chico. ¡Listo! 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 Listo, a la patada de Chico, la jugada de Ajúl. Esto ya nada más duro de Escuela de Audi. Y ya se repite nuevamente en el barco de equipo. Tiene la posición en contra para la zona La posición loca ahora para allá la 25 Número 79 encargado de la patada Dice el derecho a veces izquierda Y ahí va Y ahí va La patada Y el de Andorraero número 19 Viene en el regreso Cuando van cobriendo Sigue avanzando y va Sigue avanzando en el camino deuelo Con las calles de los doblas 30 Y ahí comenzará Sobre el ciclo del equipo Praticante A las calles de los dos Ahora ya está en el marido A las calles de los dos como ya también quieren aplicar la misma fórmula esta evolución número 19 tiene un balón pero ya le cae aquí los argentinos y los argentinos para abajo esta es la última oportunidad para Fiders y se verán igual al este este balón ahí están ya dos Finder que pasen calzones y vienen ahí está la primera la primera la primera va a superar los clubes y el balón del equipo naranja el primer cuarto vamos a terminar en la parte complementaria y el cambio de cancha Esto ya los jugadores, primera oportunidad, teniéndolos por avanzar. En el resto, esto ya van a ver los jugadores de Alcones y lo van a retener atrás de la nido. Hay un pañalo marido. Vamos a ver, Juan, que es bien vaciado y viene aquí policial. Vamos a matarse en función. 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 Y es que los jugadores tienen la oportunidad de hacer los jugadores finales. Vamos a matarse en función. 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 y eso no es toda suerte con el rollo que pasó ahí entre los dedos y no pudo sujetarlo la tercera primera primera y la tercera avancada se consigue a los 2 honores y la tercera oportunidad de estar resplandando para visión que tiene una presión nos vemos con todos los dos chicas avanzando pero se cura algo muy atrás y es muy importante para el equipo local la tercera avancada la última oportunidad para al torre estamos aquí a preparar esta jugada intenta mover las cadenas número 12 lo van a dejar sol le quedan apuntando se estaban perfilando ya para el pacif pero no le dieron suficiente tiempo y vendrá la excesiva naranja y el pacifero la tercera avancada la tercera avancada se están perfilando el pacifero número 19 y el pacifero la tercera avancada no le dieron no le dieron no le dieron la tercera avancada la tercera avancada